qué tal comandos muchachos hoy les traigo un vídeo que muchos me han pedido antes de pensar yo soy un fanático de call of duty a mí toda toda la saga me encanta todos los juegos me encantan desde que inició por allá en los 90s yo fui uno de los que me gustó o siempre me ha gustado jugar ese tipo de juegos ahorita sinceramente no lo vuelto a jugar porque pues no he tenido tiempo y segundo dinero para comprarme una play porque me gusta jugarlo en consola realmente hay una versión nueva del call of duty modern warfare hay una versión nueva yo jugué la anterior que son tres recuerden son tres capítulos vamos a ver un vídeo que me recomendaron ustedes muchachos los voy a complacer lo voy a ver con ustedes nunca lo he visto hasta ahorita los voy a ver con ustedes a ver qué qué tal me dice que es una de las mejores operaciones que se realizan en este en esta saga o sea en este capítulo o en esta nueva versión del juego entonces arranqué más arranquemos los muchachos de una de una ahí vemos al capitán prines en su nueva versión creo que es ese el que entró ahí esto es una operación urbana no básicamente van a hacer la toma de una limpieza de una casa un nuevo bravo 6 aquí alza 2 voy a entrar al callejón oeste entendido 2 adelante bravo 6 voy a entrar y quieta y elencio quieta quieta mamita en primera base a ver dónde estás escuchar en la puerta al frente y no tiene que despejar el hombre con cuidado con cuidado tin 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 3 uy otro otro se le vuela se le vuela tím cómale 22 aseguramos esto alba 3 voy a entrar por la puerta principal a gente arriba gente arriba no pero visores nocturnos fuera luz si no o no doy cada vez de lógicamente eso es esas luces que ustedes ven es un láser que llama a uno normalmente sin visores no se ven yo los conozco como designador láserico y solo se ve el punto en el objetivo, mas no se ve el as de luz con los visores si se ve en realidad es así eso si se puede ver con visores quieto listo limpia la puerta limpia esa habitación listo listo a su todavía si es pendeja hermano su madre la están salvando y esta la va a matar a uno hermano pero no sea sanguinario no tenía necesidad de hacerlo hermano no tenía necesidad de hacerlo ya había reducido el objetivo segunda puerta una escopeta está en el baño ajá una escopeta le están andando otra puerta vamos para arriba vamos para arriba se siente el suspenso no yo que no lo estoy jugando como que me siento el suspenso de que cualquier momento le salgan a uno arriba entre ahora yo entre ti ti quien es ese porque no le disparo casi lo pe casi lo mata andar durmiendo listo despejado escucha como un niño un niño escucho llorar te estoy esperando bravo se voy a tomar el tercer piso ahora ahora Lo va a matar Péguenle en la cabeza Lo mataron Lo mataron, hermano Vamos a ver Menos mal que esto es un juego Y lo puede revivir Déjale ese hueón Ahí le sale Ahí le sale Sabina Siga, capitán Siga, capitán Aquí tengo visores que ya la luz No deja ver, bueno, aquí es un juego Pero realmente la luz con visores No da, no pega, no pega porque Cerrada Acá lo contigo ¡Abajo! ¡Al vuelo! ¡No disparen, por favor! ¡No, por perra! ¡No te muevas! ¡No cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Dije alto! ¡Métale en la cabeza! ¡A ver, hermano! Vamos a esperar a que va a coger a él ¡Atención! Edificio asegurado Comienza en el barrido Recibido, jefe Entendido Registre el lugar A ver qué encuentro Es un detonador Detonador a control Menos mal que la eliminamos ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar Tenemos la ubicación del lobo ¿Quién es el lobo? El ático de la casa de Alcatala Ajá Parece que encontramos al lobo Bueno, comandos Estuvo muy, muy entretenido este video Realmente no he jugado el juego No lo he hecho, no lo he hecho Estoy spoileando yo mismo No lo he hecho Pero estuvo bacán esta misión Estuvo muy, muy, muy interesante Se siente la presión Como que uno quiere también Disparar, hermano Ya tengo hace muchos años Que no disparo un arma de juego real Pero se siente este como que Se siente este en el juego Realmente Se siente uno en el juego Y quiere estar ahí también Bueno, parceritos Gracias por acompañarme este video Ahí los complace Si, ustedes que me vienen diciendo Venga Mi cabo, haga esto Listo, hermano Ahí los complace Ahí miramos esta misión Si tienen otra Hay unos comentarios Me la pueden dejar Y nos estamos viendo Yuyendo en un próximo video Comandos Chao Chao